Hoy hemos tenido la posibilidad de abrir sobres que tienen que ver con la infraestructura para 35 viviendas de la ciudad de La Cocha, viviendas que ya se habían adjudicado oportunamente y faltaba la parte de la infraestructura, que es el agua, la energía eléctrica, las cloacas y también el gas natural. 35 familias de La Cocha van a cumplir el sueño de la casa propia, la prioridad que ha puesto el Gobernador y que nos indica nuestro Ministro de Obra Pública es impulsar con mayor rapidez las obras porque sabemos que una obra de vivienda implica también trabajo para los obreros de la construcción y una dinamización de la economía. Estamos muy contentos de poder llevar esto que ya se está convirtiendo en un hábito en la Casa de Gobierno de la apertura de sobres no tan solo para las casas, sino en este caso para la infraestructura que va de la mano una obra con la otra de tal manera de poder cumplir el sueño de la casa propia que es una tarea que nos encomendó y es una gran preocupación que tiene nuestro Gobernador Osvaldo Jaldo y que estamos llevando adelante gracias a una política de una presencia del Estado Nacional en virtud de esto. Esto va en sintonía con el crecimiento de nuestra ciudad. Agradezco al Gobernador, a Etela Maris Córdoba, al Ministro de Obras Pública que conforman un gran equipo para que la vivienda propia se haga realidad en el interior. Esa política de Estado de seguir construyendo vivienda en todo el territorio provincial, es decir, no solo en San Miguel de Tucumán, sino también en los municipios y en las comunas rurales del interior de la provincia.